El edificio en llamas Has preferido morir a entregar a tus compañeros La prueba que has superado No la supera todo el mundo Bienvenido al más allá Para hacer lo que hago Necesito saber a qué amenaza nos enfrentamos Según tengo entendido Vamos a intentar evitar la Tercera Guerra Mundial ¿Un holocausto nuclear? No Algo peor Lo único que tengo para ti es una palabra TENET Abrirá las puertas correctas Y algunas que no lo son Tienes que empezar a ver el mundo de otra forma No trates de entenderlo Siéntelo ¿Qué coño ha pasado aquí? Aún no ha pasado nada